¿Cómo se están preparando de cara al Mundial? ¿Ya están haciendo doble turno? Sí, por suerte bien, están llegando los Juegos de afuera, estamos llegando muy bien doble turno, casi 5 horas por día, así que bien, contento porque a todos los que están viendo afuera llegaron bien, sin lesiones, y bueno, estamos tratando muy duro con los que están acá hace tiempo, así que como esperemos que termine de llegar bien, poder dar la lista que es el momento más desagradable de todo, y bueno, ya salen bien. ¿La lista la van a dar en la conferencia de prensa al 23? Mirá, vamos a dar una prelista ahí, que vamos a dejar 3 jugadores más, y después ya a la semana siguiente si ya cerramos la lista definitiva, todavía no están llegando, están llegando justo para ese momento los de afuera, así que como estén todos acá, ahí bien, ahí resolveremos bien como quieran. ¿Pero ahora no hay ninguna baja por lesión, o a lo mejor esté complicado desde el punto de vista físico? No, 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 también Miguel es por un tema personal, nada, hemos resuelto que no vaya, ya por un tema de él en la misma visible, después he ido a recover y estaba muy solo de la recuperación, así que tampoco va a estar, y después lo demás hay que tapar la esquina entre todos los demás jugadores. No es una novedad que la zona es muy complicada, supongo que al rival a vencer primero es Arabia Saudita, y después como ves al resto de los rivales, Polonia, Rusia, Alemania. Mirá, creo que ahí están en dos niveles diferentes, lo que es Dinamarca, está en los niveles de los cuatro mejores equipos del mundo. Que es el debut con Dinamarca. Sí, el debut con Dinamarca, está bueno que sea así, porque si es una sorpresa, está bueno que trabajemos el mismo partido, pero bueno, obviamente es lo casi imposible. Después Polonia está un poquito más abajo que Dinamarca, pero es de los de Lid, y lo que están quizás más cercano a nosotros es Rusia y Alemania. Con Alemania hemos hecho siempre buenos partidos en todas las competiciones que nos tocaron. Esperemos, bueno, poder en este torneo dar un poquito la sorpresa y ganarle como a uno o a los dos, a lo que se pueda como para pasar a la ronda. ¿Cómo se tiene que encargar este Mundial? ¿Se lo tiene que encargar como una revancha de lo que fue España en 2013? ¿O borrón y Conta Nueva a entrenar en vista del Mundial y nada más? No, creo que las revanchas lo que le hacen es quizás tener una amargura o un rencor de lo que ha pasado, y nada, creo que es un nuevo desafío para nosotros. Queremos estar con los equipos en el nivel de Suecia, que fue el nivel más alto de Argentina, lejos. Si el equipo llega sano, como llegó quizás para el Panamericano, nada, creo que será un nuevo desafío. Nunca lo tomamos como revancha porque en definitiva creo que es un malestar de recordar algo malo que pasó. Entonces, nada, un nuevo desafío y si llega todo bien, creo que podemos ganar más de lo que sea. ¿Te preocupa un poco lo que es el país donde se realiza el Paralizar Mundial? ¿Le vamos a catar el clima? Bueno, van en una época donde es el invierno de ellos, pero que son temperaturas elevadas. ¿Eso se prepara de alguna forma diferente? No, lo que quizás preocupa es la cultura de ellos, los momentos que necesitas para dispersarte, que no tenés demasiado porque, nada, es una ciudad muy chica, donde no tenés muchas opciones como para distraerte. Entonces, creo que los momentos, eso es lo que más preocupa. Pero después lo demás no, porque vas a jugar y no te afecta demasiado la temperatura, porque donde vas tenés aire acondicionado, si bien tenés algunos espacios que no, pero la temperatura ahí no va a ser tan alta como por ahí en el verano de ellos, en casi más de 50 grados, a la entrada en 35 grados. Entonces, no es eso lo que preocupa, sí, el lugar, la cultura diferente y los momentos de esparcimiento que necesitas para despejar la cabeza. En cuanto a previa, está confirmado que contra Uruguay no se juega y directamente van a Francia unos días antes a jugar. Sí, los partidos al final no se hicieron, si es una conferencia de prensa del 23, con una gasa de juego para el equipo y después, nada, estamos viajando el 6 a Francia. Quizás será el torneo que queremos jugar porque son solamente dos partidos, uno contra una potencia en Francia y seguramente jugaremos con Argentina en el segundo partido, sería la lógica. Dos partidos y nada más porque tenemos dos opciones, quizás, pero eran otro tipo de torneo con tres partidos contra equipos muy fuertes, entonces no era conveniente, por eso lo habíamos desechado. Creo que la preparación es similar a lo que hicimos en Suecia, llegar cuatro días antes a un país totalmente diferente, con una cultura diferente, así que nada, está todo acomodado para que si el equipo está bien, no hagamos un paquete.